Quiero cantar esta canción contigo Tan fuerte que llegue a todo el mundo De lo que veo y ves por la TV Y las radios que nos informan Y tu hermano que haces por el mundo Porque ignoras lo que sucede De la naturaleza que poco a poco Se está destruyéndose De la naturaleza que poco a poco Se está destruyéndose Ay, la tierra Poco a poco a poco se destruirá Ay, nuestro mundo Poco a poco a poco llegará a su fin Ay, de las flores Poco a poco a poco se marchitará Ay, de las aves Poco a poco a poco ya no cantarán Ay, de los niños Poco a poco a poco ya no jugarán Ay, de ti y de mí Poco a poco a poco llorarán Amigo, amiga Te quiero hacerte una simple pregunta ¿Qué haces por nuestro planeta? ¿Acaso actuamos como unos...